De Lima, restaurante Baranyain, es el auténtico rincón de la gastronomía peruana en Pamplona y Comarca. Nos invita a vivir una experiencia culinaria única que nos transporta directamente a las ricas tradiciones de Perú. Desde el ceviche fresco hasta el lomo saltado, cada plato en De Lima es una oda a la diversidad de la gastronomía peruana. Los sabores auténticos se fusionan con la hospitalidad excepcional para crear un ambiente acogedor que te hará sentir como en casa. Disfruta de la sinfonía de pescados y mariscos con el reconocido ceviche, una joya marina con carne marinada en aliños cítricos y la jalea mixta, una explosión de frutos del mar empanizados y fritos. En el corazón de la tradición culinaria peruana, los platos criollos de De Lima, como el lomo saltado y el ají de gallina te transportarán directamente a las mesas de las abuelas peruanas. Y no podemos olvidar el auténtico pollo a la brasa preparado al carbón en un sistema rotatorio. Además, en De Lima cuentan con una amplia carta de cervezas, dicores y refrescos del país andino. Sumergete en el festín de sabores en De Lima y descubre la auténtica Perú en cada bocado. Lo encontrarás en la plaza Rafael Alberti 13 de Barañain y además ahora también puedes llamar o pedir tu comida para recoger.